¡Suscríbete! Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no mienten Yo así perseguí a la felicidad Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no mienten Yo así perseguí a la felicidad Yo así perseguí a la felicidad ¡Oh! 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 ¡Oh!